Este es el parque de la aviación. Parque de la aviación. Aviación. Sí. Aviación. Aviación. Están fechando por causa de la obra del buraco. Es en esta región que hay ese vazamiento de agua con un buraco en la pista. Pasó en la televisión. Está dando que hablar. La iglesia de la Divina Providencia.